Dos oruquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando los oruquitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento sigue creciendo no saben cuando buscar algún lincón el tiempo sigue cambiando inseparables son el tiempo sigue cambiando hay oruquitas no se aguantan más hay que ser parte por ver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen que salirás hay que partir y construir su propio futuro hay oruquitas no se aguantan más hay que ser parte por ver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen que salirás hay que partir y construir su propio futuro los oruquitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos ya sólo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando en el mundo que sigue cambiando tomando sus paredes ahí viene nuestro milagros ahí viene nuestro milagro nuestro milagro rompiendo que salirás rompiendo que salirás hay que encontrar su propio futuro hay mariposas no se aguantan más hay que crecer aparte de volver hacia adelante seguirás hay que volver hacia adelante seguirás hay que volver hay que encontrar su propio futuro hay mariposas no se aguantan más hay que ser parte por ver hacia adelante seguirás si has mirado rompiendo que salinas hay que volver hay que encontrar su propio futuro .